Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Yo soy Tania, por si es la primera vez que se pasan por acá. Bienvenidos y a todas las personitas que siempre me acompañan, espero se encuentren de maravilla. Como ya pudieron ver por el título o la miniatura, en esta ocasión les traigo un haul, un video de compras de cosas de skin care y una que otra cosa de lo que es maquillaje. Ya les había comentado que les iba a traer un haul de skin care porque me estuve comprando muchísimas cosas, así que no sé qué tan largo vaya a quedar este video porque vamos a abrir un montón de cajas. Así que ustedes vayanse a poner su snack o algo para que estén ahí comiéndose en lo que me escuchan o me ven. Yo ya tengo lo que es una rutina de skin care pero es súper básica y la verdad pues siento que ya es tiempo de empezar a agregar ciertos productos a mi skin care que ya pues mi rostro va a empezar a necesitar ya con la edad, uno va necesitando más cosas. Así que no es por presumirles nada de todo lo que les voy a enseñar, esto lo estoy haciendo solo para mostrárselos por si a ustedes les interesa o si tal vez ya han utilizado alguno de estos productos, déjenmelo dicho en los comentarios. Como les digo yo, no es por presumirles nada. Todo eso no me lo compré de un solo, fue poco a poco pero lo quise reunir para enseñárselos a ustedes. Así que si quieren ver todos los productos que me estuve comprando, quédense viendo. Voy a empezar por enseñarles este retinol, este es de la marca Neutrogena o Nitrogena como ustedes le digan. Como pueden ver es retinol y este viene en forma de crema, ya ven que hay retinol en muchísimas formas. Así que me compré, este es el tamaño pequeño, este lo compré en Walmart y me costó 10 dólares, así que está bien. Tienen el tamaño full size pero no me lo quise comprar porque quiero probar. No sé cómo mi piel vaya a reaccionar, ya saben que el retinol es algo que se introduce de poquito a poquito, no es que deprisa porque pues no. Así que pues me estuve comprando este, como les digo yo, y viene así. Y pues el retinol tiene muchísimos beneficios, la verdad, lo que es nuestro rostro. Y pienso que ya es tiempo de introducirlo a mi rutina, así que poco a poquito lo voy a empezar a introducir porque como les digo yo, con esto hay que tener mucho cuidado. Lo siguiente que les voy a enseñar es de Amazon, lo estuve comprando en Amazon, es esta mascarilla que esta es de una marca coreana. Aquí van a ver uno que otro producto coreano porque quiero empezar a probar marcas coreanas, así que es esta de acá. Esta se llama Cake My Day y de la marca I Do Care, que es vegana como pueden ver. Y esta es una Hydrating Sprinkle Wash Off Mask, es una mascarilla de pastel, básicamente viene con sprinkles y todo eso supuestamente. Yo no la he utilizado, va a ser mi primera vez, viene así como pueden ver en su boladito. Y pues aquí viene todo, miren que bonito el empaque, me gusta. Así que viene como pueden ver sellada y todo, así que esto es una mascarilla y de ahí se lava. Esta mascarilla si no mal recuerdo me costó 16 dólares creo en Amazon, así que por ahí la estuve comprando. Y es una mascarilla hidratante para el rostro. Lo siguiente va a ser esta caja que es de Sephora. Y van a ver muchísimas cajas de Sephora, van a ver cosas de Ulta, como les digo yo, de todo un poco. Estoy agarrando esta para abrirla. Lo primero que estoy sacando es esta crema que es para el cabello, que esta me costó 34 dólares. Si está un poco cariñosa la verdad, bueno para mi, no se para ustedes. Esta es de la marca Color Wow. Y esta es una crema para estilizar el cabello y eliminar el frizz, así que vamos a ver si funciona. Y como les digo yo, viene así. Es una crema nada más para el cabello. Lo siguiente que estoy sacando es este protector solar. Ustedes estuvieron viendo, bueno los que me siguen en Instagram, si no me siguen, síganme por allá. Me encuentran como Tanias TV, igual que el canal. Y les estuve enseñando que me había comprado unas pruebas de brocador solar de la marca Super Goop. Y pues estuve comprando algunos protectores solares. Como saben es muy importante que tengamos un protector solar siempre, esté nublado, esté lloviendo o como esté. Porque pues el sol es la causa más grave, que es súper dañino para nuestro rostro la verdad. Así que estuve comprándome este en Zappara. Este es de la marca Innisfree y es también marca coreana. Este es un Daily Sunscreen y es de 36 y este me costó 15 dólares. Así que no está mal la verdad. Y viene así. Como pueden ver. Así que está bien. Como les digo yo, es súper importante que nos apliquemos brocador solar. Así que tenemos que buscar uno que en verdad nos guste. Porque la mayoría de brocadores solares deja como ese efecto fantasma. Que uno mira todo así blanco el rostro. Pero les digo yo que es importante que cada uno busquemos a nuestro gusto, a nuestro tipo de piel. Ya este se lo había enseñado en un haul que es de la marca Paula Choice. Que me encantó la verdad y me lo volví a comprar en pequeño. Porque pues el más grande cuesta más. Este solo cuesta 10 dólares y me duró la verdad como 4 meses el otro. Este es un exfoliante químico. Y viene así como les digo yo. Como lo pueden ver. Este me costó 10 dólares y es súper bueno. La verdad me encantó. Ya saben. Exfoliar el rostro también no se hace todos los días. Porque es malísimo también. De una a máximo dos veces tal vez por semana. Pero la verdad se los recomiendo. Me encantó ese exfoliante. La siguiente cajita que están viendo es esta de acá. Como pueden ver viene muy bien empacado. Les voy a enseñar el enfrente porque viene mi dirección y la dirección de ella. Que es de la marca Naimi Beauty. Estuve comprándole pestañas. Estuvo sacando nuevos modelos. Y también estuve comprando de los anteriores que ya tenía. Así que vamos a abrirla. Para los que no saben esta marca es de Nayeli NE. Tiene un canal aquí que se lo voy a dejar en la cajita de descripción. Ahí abajito. Búsquenlo. Ahí se lo voy a dejar. Ella hace maquillaje y esta es su tienda de pestañas. En este no la pueden encontrar como Naimi Beauty. Y voy a estar. Ya la estoy abriendo como pueden ver. Pero viene súper bien empacada. Y eso me encanta la verdad. Que empaquen muy bien las cosas. Al abrirla viene así. Como pueden ver son pestañas. Así que miren que bonito el empaque. Como vienen en esta bolsita. A mi me encanta el color morado para los que no saben. Y más me encanta que vengan así en su bolsita. Aquí vienen adentro. Vienen unas soñadoras. Miren que bonitas. No se si ahí la van a estar viendo bien. Creo que si. Que belleza. Y estas pestañas son súper económicas. Y esto que les dura un montón. La verdad. Las que yo tengo. Bueno ahorita ya casi de un par me queda. Pero me han durado muchísimo tiempo. La verdad. Si las cuidan bien. Les van a durar mucho tiempo. Y están súper económicas. La verdad. Esta es la tóxica. Esta es una de mis favoritas. Miren que belleza. Y aquí. Estos son los que les enseñé ahorita. Son los modelos que ya tenía. Los nuevos modelos son estos de acá. Que miren que belleza el empaque. El empaque es nuevo como pueden ver. Y al abrirlas vienen así. Ay miren que belleza. Miren. A mi me encantan las mariposas la verdad. Como pueden ver viene así. Vamos a abrir esta. Vamos a sacarla de su nailito. Como viene bien empacada. Miren que belleza. Como que fuera mármol el diseño. No se dijo. Ustedes van a estar viendo bien. Espero y si. Que belleza. Y se abre así. Esta es en el estilo Naini. Miren que belleza. No se si se van a apreciar. Súper bellas la verdad. Este otro estilo. Vamos a ver. Se lo voy a abrir. Este es en el estilo rebelde. Wow. Si que están dramáticas estas. Como pueden ver ahí. Espero las estén viendo bien. Están súper bellas. También. Aquí en este otro. Vienen. Compré estas otras. En estas otras. Vienen. Unas. Chiquilla. Estas son de las. Les digo. El modelo anterior. Que ella ya tenía. Y este empaque. Es de las nuevas. Que tiene. Así que. Vayan por allá. Si andan en busca de pestañas económicas. Y que duren. Estas vienen así. También el empaque. Miren que bonito. Y estas son las chatitas. Miren que bonitas. Lo que me encanta. A mí de estas pestañas. También. Es que ya vienen. Como en la forma del ojo. Si no son muy buenas. Ponernos en pestañas. Porque yo la verdad. No soy muy buena a veces. Y la verdad. Eso me lo hace más fácil. Y eso es todo. Lo que venía. Lo que estuve comprando. En la tienda de Naini Beauty. Abrí. Como pueden ver. Viene mucho este papelito. También. Como les dije. Yo. Viene súper bien empacada. Y el servicio al cliente. Está súper bueno. Lo siguiente que tengo. Para abrirles. Esta también caja de Sephora. Esta. Para lo que puedo ver. Va a ser súper fácil de abrir. No es ni mi navaja. Viene esto de acá. Como pueden ver. Y aquí solo viene. El protector solar. Del Supergoop. Como les estuve comentando. Al principio. Yo me había comprado. En la página de Supergoop. Si andan. Ustedes. Quieren probar esta marca. Es súper. La verdad. Tiene unos reviews muy buenos. Así que me entró la curiosidad. Y me compré. Por 20 dólares. Venían 4. Strava Size. Y el que más me gustó de todos. Es este. Que se llama. UnSense Screen. No sé si ahí lo van a poder viendo. Que es. Básicamente. Invisible en la piel. La verdad. Me encantó. Si ustedes quieren un video. Más así. Como que. Para que me lo vean puesto. Tal vez como se ve. Déjenmelo dicho. Yo se lo voy a estar haciendo. Pero como les digo. Este. Cuesta 34 dólares. Algo así creo. Si no me equivoco. Y viene así. Este es de 40. Es Pierre de 40. Y como pueden ver. El nombre lo dice. Todo es. Que no se vean. Sin. Pero como ellos tienen. Tienen varios. La verdad. La marca tiene muchísimos. Bloqueadores solares. Pero este es el que más me llamó la atención a mí. Sephora. Ya ven que uno cuando compra. Puede elegir. A veces vienen. A veces no vienen. A cositas que uno quiera probar. Así que yo elegí. Este polvo de la marca One Size. Que es de Patrick Stars. Y es un polvo traslúcido. Así que dije yo ya. Que si es gratis va. Para probarlo. Yo no he probado nada de la marca. La verdad de él. Y viene. De los sueños. Como les digo yo. Es un polvo traslúcido. Miren que bonito. Así que. Lo vamos a estar probando. A ver que tal. Y me vino una muestra también de esta crema. Que es de Clinique. Que es una crema para el rostro. De Macy's me estuve ordenando este labial. Que es de MAC. Que es un mini labial. Que es en el tono. Weird Matte Lipstick. Que es en el tono 626. Como les digo yo es un pequeño. Porque la verdad pues. Si hay labiales que me gustan. Pero tampoco es que sean la gran cosa los de MAC. Más la fama que tienen. Pero el color es así. Le voy a hacer swatch. Para que ustedes vean. A mí la verdad. Me viene quedando como un nude. Miren que bonito. Así que. Me compré este. Siguiente paquete. Es este de acá. Que es de la tienda. 9000 Rosas Beauty Shop. Que la pueden encontrar en Instagram. Como 9000 Rosas 1 Beauty Shop. O en su página. También se la voy a dejar. Ahí en la cajita de descripción. Por si están interesados. Ella vende cosméticos. Y tiene muchísimas cosas en su tiendita. Y como pueden ver. Me encanta este empaque moradito. Ya saben. Soy muy fanática del morado. Y ella estuvo sacando su nueva paleta. Ya tiene una. Que se llama Chica Wow. Y si quieren ver reseña. Pues en el canal ya hay. Videos con esa paleta. En esta ocasión. Estuvo sacando su nueva paleta. Que se llama Quexal. Y yo la tenía que tener. Porque la verdad está preciosa. Viene muy bien empacada. Como ustedes. Quede bien protegida. Como ustedes pueden ver ahí. Y me estoy ordenando la paleta. Un labial. Y les digo yo que tenía que tener esta paleta. El labial. Vienen así. Como pueden ver. Bien empacado. Me estoy ordenando el labial 05. Que esos labiales son. Ustedes pueden pasar por todo. Les puede pasar de todo. Que duran todo el día. La verdad. Son muy muy buenos. Viene así. Como les digo. Este es el 05. Y después voy a hacer un swatch. Para que vean el color. Miren que bonito ese tono. Este de acá. Muy muy bonito. La verdad. Y ahorita les voy a mostrar la paleta. Esto fue regalo de ella. Estoy sacando la paleta. Pero me salió primero este. Así que muchísimas gracias Marisela. Como pueden ver. Son unas gemas. Que se pegan. Así que están muy bonitas. La verdad. Como pueden ver. Muchas gracias. Y vamos a sacar la paleta. Espérenme. Como les digo yo. Venía súper bien protegida. Venía con todo este papelito. Igual. Vamos a poner por acá. Y viene así. Como pueden ver. Y les digo yo. Que tenía que tener la paleta. Porque la verdad. Me encantó. Se llama así. Quexal. Ya saben. El quexal. Es una. La ave nacional. De Guatemala. Y la tenía que tener. Por los que no saben. Mi hijo es mitad guatemalteco. Mita salvadoreño. Porque yo soy salvadoreñero. Y David es de Guatemala. Así como les digo yo. Así que. La tenía que tener. Y vamos a abrir esta belleza. Al abrirla. Como pueden ver. Se desliza aquí. Espérense. Como pueden ver. Viene así. Está súper bonito. No sé si ustedes van a alcanzar a ver. Que ahí tiene como. Labios. Esperen reseña pronto. Así que pronto. Va a haber reseña de esta paleta. Miren. Que preciosura de colores. Ahí. Espérense. Que ahí tiene el espejo. A mí. Yo cuando la vi. Este azul. Me súper llama la atención. Se mira. Súper bello. Chicas. Miren. Este también. Como las estrellitas. Como se le ven. Es una belleza. La verdad. Tienen que tenerla. La verdad. Y está. Yo la llevé. Súper económica. La verdad. En precios. Así que. Esperen la reseña. Muy pronto. Por acá. Lo siguiente. Que les voy a enseñar. Es de la tienda. Al revés. La tengo. Es de Target. Que viene así. Y me estuve comprando. Dos protectores. Para el cabello. Esto es para. Que no se queme el cabello. Es de la marca. Charsemme. A mí me encanta. Por año. Yo he utilizado estos. Y la verdad. Me encantan. Así que me estuve comprando dos. Me estuve comprando. Este. Que es un sellador. De maquillaje. Sin setting spray. De la marca. Milani. También. Este tiene. Disque protector. De 30. Así que. Yo nunca lo he probado. Vamos a ver. Qué tal sale. Es así. Como pueden ver. También. Me estuve comprando. Mi colágeno. Que la verdad. Tengo muchísimo tiempo. De. Ya me ha terminado. Muchísimos botes. De esta marca. Que es Vital Protein. Los que me siguen en Instagram. Yo les mostré. Cuando me estuve comprando. El bote pequeño. Porque tienen bote pequeño. Este es el grandote que tienen. Que es así. Así que este es el que yo tomo. No tiene sabor. Ni nada. Así que este es el grande. Y este me estuve costando. Este costó 42.99. Que es el grande. Así que. Ya saben. Este. Este me encanta. La verdad. Y el cabello. Me lo. Yo tenía el cabello. Muy finito. Y la verdad. Me ayuda muchísimo. A que está más. Un poquito más. Más grueso. Y todo. Así que la verdad. Me encanta este colágeno. De esta marca. Lo siguiente. Es Ulta. Así que viene así. Voy a abrir esto. Viene una prueba de un perfume. El primero que me salió. Que es de John Barbaros. Sepa cómo se pronunciará. Pero es. Creo que es de hombre. Como pueden ver. Vamos a poner esto por acá. Y lo primero que estoy sacando. Es este. Cleaning bomb. De la marca. Zero. Clean it zero. Que esta es marca coreana. Que este es un bomb. Para desmaquillarse. Y lo quiero probar. Dicen que es muy bueno. Así que vamos a ver. Qué tal me va con él. Es así. Déjenos. Se los voy a enseñar. Viene así. Ah wow. Me encanta que viene con su. Como con su boladita. Para sacarlo. Y es así. Como pueden ver. Solo es un bomb. Para desmaquillarse. También me estuve ordenando. Más agua micelar. Que saben que me encanta. La marca de Garnier. Y en esta ocasión. Voy a probar esta. Que es con agua de rosas. Y glicerina. Creo que se dice. O no estoy segura. En español. Como se dice. Glicerina. Que es esta de acá. Como pueden ver. Me encanta esta. De esta marca. El agua micelar. Ya saben que es muy económica también. También me estuve comprando. Este. Que es de la marca. Good Molecules. Que yo no he probado la marca. Es económica. Dice que es muy buena. Así que este es un ácido hialurónico. Yo antes utilizaba. El ácido hialurónico. De la marca. Do Ordinary. Que es muy económico. Y también está bueno. Solo que yo quise probar este. Por ejemplo. Me compré en esta ocasión. Este de acá. Y viene así. Como pueden ver. Es un ácido hialurónico. De la marca. Good Molecules. Así que vamos a probar. Qué tal. Está este. Igual de la marca. Good Molecules. Estuve comprándome. Este. Que es un Wake Up Eye Gel. Que es una crema. Para los ojos. Para el contorno de ojos. Así que vamos a probarla. Viene así. No sé si la pueden ver ahí ustedes. Así que la también. Dije yo. ¿Por qué no? Vamos a probar la marca. A ver qué tal. Si me gusta. También me estuve comprando. Este delineador. Que es de la marca. Bueno. Antes eran Cap Bondi. Creo que hoy son. KBG Beauty. O algo así. No sé si me estoy equivocando. Pero siempre ha sido mi favorito. Este delineador de ellos. Que es el Tattoo Liner. En el tono. 10. Super Black. Este es el Minimal. Porque ya. Tienen un grande también. Y a tiempos que me lo había terminado el mío. Yo lo tenía en full size. Pero a tiempos que me lo terminé. Y dije yo en esta ocasión. ¿Por qué no? Si me gusta. Me lo voy a comprar. En el pequeño. Porque rara vez. Ya saben que yo me delineo los ojos. No es que siempre me delinee. De la marca de Elf. Estuve agarrando esta brochita. Que es para difuminar. Dice. Pero ya saben ustedes. Las brochas uno las ocupa. Para lo que uno quiera. Viene. Bueno. Viene así. Negra. No pueden ver. Se siente bien. Es de la marca Elf. Siguiente caja. Es de la tienda Sephora. Y vamos a abrirla. Ya saben. Sephora siempre pone este papel. Estas son pruebas. Las que estoy sacando. Que esta es otra prueba de la crema de Clinique. Y esta es una prueba de la base de Make Up For Ever. Y son pruebas. Como les digo yo. Vienen estas cuatro acá. No pueden ver estos tonos. En esta caja lo que ven es este retinol de la marca Peace Out. Que es un stick. Que es especialmente retinol para área de los ojos. Como pueden ver. Es un. Dice retinol eye stick. Se lo estoy siguiendo ahí. De la marca Peace Out. Esta marca. Dicen que este retinol está muy bueno. Así como les digo yo. El retinol es algo que se va introduciendo. Poquitito a poco. No nada a prisa. Porque. Pues la verdad es. Como les digo yo. Peligroso introducirlo de un solo. A lo que es el rostro. Así que este viene en forma de stick. Y me gustó la idea. Que pues ya viene en stick. Y no tengo que andar mintando el dedo. Para ponerme a lo que es alrededor de los ojos. Así que es. Como lo pueden ver así. Y también me estuve comprando. Este lápiz para las cejas. Que es de la marca Benefit. Que este es el Precisely My Brow Pencil. 1-4 Warm Deep Brown. Que este como les digo yo. Solo es un lápiz para las cejas. Que viene siendo así. Viene acá lo que es el cepillito. Y acá viene lo que es el lápiz. Que viene. Es así. No sé si lo van a estar viendo ustedes. Es de la marca Benefit. Y la verdad pues me gustan. Pero si es cariñoso. Yo logré comprarlo. Porque este Sephora estuvo teniendo esos descuentos. Que todavía estaba teniendo. Que ponen las cosas a mitad de precio. Así que este me lo compro. Vale 24. Y yo estuve pagando 12 dólares por él. Así que pues la verdad muy bien. La siguiente caja es esta de acá. Que viene más aplastada que el saber que. Esta lo último que recuerdo es que es una marca coreana. Así que vamos a abrir que es. Lo bueno que el producto se mira bien. No viene aplastado ni nada. Este es de la marca NeoGen. Que es un serum. Que es un. Como les digo es un suero. Un serum. Lo bueno que el producto no viene nada de aplastado. Como pueden ver. Viene muy bien. Solo la cajita era la que venía bien aplastada. Esta es de la marca NeoGen. Como les digo es una marca coreana. Que se ve así. Y este es un serum. Se llama White Truffle. Y dicen que pues está muy bueno. Lo estuvo recomendando una youtuber. Se llama VaneVane. Creo que se llama su canal. No sé si la conozcan. Ella hace este. Ella hace videos de. Contando crímenes. Cosas así. Y también hace de belleza. Así que ella estuvo recomendando. Que este es uno de sus favoritos. Este serum. Así que dije yo. Quiero probarlo. Porque ella habla maravillal de este. Como pueden ver. Viene así. Y como les digo yo. Es de la marca NeoGen. Así que en la página de ellos. Lo estuve comprando. Esta es una marca coreana. Ya pronto vamos a terminar. No se preocupen. Siguiente es Sephora. Lo primero que estoy sacando. Son pruebas. Como les digo yo. Cada que uno compra. Puede escoger unas pruebas. Este es de la marca Sage. Sage. No sé la verdad. Creo que. ¿Qué es estos? Oh. Es un. Es un. Son pruebas. No sé cómo se pronuncia la marca. Como les digo yo. Pero es un Chenche SPF. Eso es un bloqueador solar. Con tinte. La verdad. Así como que fuera. Le da uno. Como un colorcito. Vienen en tres diferentes tonos. Como pueden ver. Interesante. Viene otra vez. Esta pruebita de. No sé si yo estuve. Escogiendo tanto. Esa crema. Oye. Oye. Que ni me acuerdo. La verdad. Como les digo yo. Tiene tiempo. Ya saben que. The Ordinary. Pues. Es como les digo. De una marca económica. Pero también en Sephora. Está una que se llama. The Inkey List. Que yo ya he probado. Creo que. Sí. Tengo una crema de contorno de ojos. De ellos. Que de cafeína. Que la verdad. Me gusta. Y estuve. Quería yo probar este. Y supuestamente. Este es como les digo yo. Es un removerador de maquillaje. Para piel sensible. Y es así. Este se llama. Es de Oats Cleaning Balm. Se llama. Que es de Oats. Así que. Vamos a ver. Está súper económico. Wow. Tiene buen tamaño. Yo pensé que iba a estar más pequeño. Y es este de acá. No sé si ahí lo van a estar viendo ustedes. Como les digo. Es un balm. Para retirar el maquillaje. Así que la verdad. Está muy bien. Me encanta que también sea así. Para ponerlo uno así. Nada más. Ya. Creo que ese. Cleaning Balm. De The Inkey List. Está en 10 dólares. Si no mal recuerdo. Así que la verdad. Está súper económico. La verdad. Vamos a ver. A ver qué tal sale. Bueno chicos. Ya para terminar. Por fin. La última caja. Es de Ulta. Y vamos a ver. Qué. Tiene acá. Lo primero que estoy sacando. Es este spray del cabello. Que es de la marca Tresemme. Que la verdad. Ya saben que me encanta la marca. Este no lo había visto yo. Así que cuando lo vi en la página. Dije yo. Lo tengo que este. Ordenármelo. Porque lo quiero probar. Que supuestamente no tiene olor. Dice Uncensored. Extra Hode. Y es del 4. Así que vamos a ver. Qué tal sale la verdad. Como les digo yo. Nunca. No sabía yo que había sin olor. Fue los que son los sprays. De la marca Tresemme. Huelen un poquito raro. A mí no me gusta el olor que tienen. La verdad. Así que vamos a ver. Si es verdad que ese no tiene olor. Lo próximo que estoy sacando. Son estas uñas. Que a mí me encanta mucho. La marca Kiss. Y estas son en. Son. Como pueden ver. Son nuevas. Dice. Que son en el tamaño. Large. Larga. Y la verdad. Son una belleza. No sé si ustedes las van a estar viendo bien ahí. Pero como pueden ver. Son caras. Sí. Pero la verdad. Son súper bellas. La verdad. Me encantan. Y duran. La verdad. Muchísimo. Lo próximo que estoy sacando. Es esta crema. Que es. Vitamina C. Ya en forma así de cremita. Así que es súper buena. Así como yo. Que soy súper perezosa. En las mañanas a veces. Está súper bien. Ya solo ponerme la cremita. Y ya. Y esta es de la marca Henskin. Que es también coreana. Esta marca. Como les digo yo. Es vitamina C. Y también me estuve. Con la compra de esa. Me regalaban esta mini. Que es también lo mismo. Que es la misma cosa. Solo que en tamaño pequeño. Que está súper bien. La verdad. Pero pueden ver. Vitamina C. Y eso es todo. Este haul chicos. Por fin. Hemos llegado al final. Espero se hayan quedado hasta el final. Si es así. Muchas gracias. Cuentanme ustedes. Si han probado alguno de estos productos. Si les gustaría probar. Alguno. O si les llama la atención alguno. La verdad. Como les digo yo. Estos son productos nuevos. Que la verdad. Yo no he probado algunas cosas. Algunas sí. Como les estuve mencionando. Pero la mayoría. Son nuevas. Y se estarán integrando. A lo que es mi rutina de skin care. Así que espero les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Cuídense. Música. 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 Gracias por ver el video.